Yo te seguiré, Colombia, en tu camino Tú eres mi Jesús, me reforzó mi castigo Yo te seguiré, Colombia, en tu camino Tú eres mi Jesús, me reforzó mi castigo Tú eres mi pastor, que me guías el camino Tú eres mi pastor, que me guías el camino Tú eres mi pastor, que me guías el camino Tú eres mi pastor, que me guías el camino Él me cuidará de salir de mi entrada En donde yo esté, siempre estará conmigo Él me cuidará de salir de mi entrada En donde yo esté, siempre estará conmigo Tú eres mi pastor, que me guías el camino Tú eres mi pastor, que me guías el camino Tú eres mi pastor, que me guías el camino Pero es mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor Música 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 Tú eres mi pastor y que me guías al camino Tú eres mi pastor y que me cuidas del peligro Música Tú eres mi pastor y que me guías del camino Tú eres mi pastor y que me cuidas del peligro Música Él me cuidará, mi salida me entrega En donde yo esté, Él siempre estará conmigo Música Dios siempre nos cuida Música 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 Música